Bienvenidos a mi canal Cocinando con Mita. Hoy vamos a preparar unos deliciosos tacos de asada. Los voy a hacer a mi manera y de una manera muy fácil y rápida. Vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a usar son la tortilla, la carne, yo la carne ya la compré para asar, pero ya la compré de esta carne que está picada para hacerlo más rápido y fácil. Vamos a usar sazonador, cebolla en corte yuliana y para acompañar vamos a usar cebolla, cilantro, limón, rábano y salsa. Y la receta de la salsa están en los videos anteriores. Le voy a poner un poquito de aceite. Voy a poner la carne. Le voy a poner sazonador y le voy a poner la cebolla. Y ya está. Y ya está. Vamos a dejar que se cocine unos minutos para que la carne suelte el jugo. Vamos a estar meneando la carne para que se cosa parejito y esperar que se consuma el jugo de la carne. Cuando ya está la carne así y se haya consumido el jugo, entonces ya está lista. Ya esto depende de ustedes si la quieren más doradita o no, pero para mí ya está perfecta. Vamos a calentar las tortillas. Yo le puse un poquito de aceite al comal. Vamos a prepararlos. Vamos a agarrar la tortilla, le vamos a poner la carne. Vamos a ponerle... Cilantro, ceguina. Vamos a hacerle... Cliccac. P adamantil스가 las tortillas. Crito, cagun. Para que se escrae, a la carne se está preparada. Cliccac. 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 Cortar la tortilla. Cliccac. Cliccac. Si vieron fue una manera bien sencilla de hacerlo y bien rápido. Así no se están tanto tiempo en la cocina y no están batallando para cocinar. Y para finalizar le vamos a poner la salsita. Y así es como quedaron estos ricos tacos de asada que los hice mi manera. Se vieron fue una manera bien fácil y rápida de hacerlos y espero les guste la receta. Muchas gracias por haber visto mi video, los espero a la próxima. Sigan suscribiéndose, darle me gusta y dejar algún comentario. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!